Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Miriam, Eduardo, muy buenos días al auditorio. Los mercados hacen recular a la FED, así como a otros influyentes bancos centrales. Desde la férrea postura de su presidente Jerome Powell, estableciendo de manera tácita el próximo incremento en tasas hasta el 2024, ahora su liderazgo queda en entredicho debido a que el pasado miércoles se dio a conocer que 13 de los 18 miembros del Consejo de Directores consideran el 2023 como más probable. Incluso uno de ellos, James Bullard, sostiene que el primero será a partir del próximo año, en el 2022. Inflación al consumidor, pero también burbujas de activos financieros globales, desde los precios de los commodities a los mercados de vivienda, accionarios y, por supuesto, al de divisas, hacen cada vez más incierto el panorama. El dólar índex superó el nivel de 103 después de la caída de los mercados mundiales en marzo del 2020. Los gigantescos estímulos monetarios y fiscales para reactivar la recuperación económica global lo llevaron recientemente de manera artificial hasta por debajo del nivel de los noventas. Una corrección de estos desajustes hacia su valor de equilibrio, el cual podría ser superior a 120 o 130, quita el sueño a los funcionarios de la Fed y de muchos otros banqueros centrales. Hoy lunes darán su opinión presidentes regionales de la Fed, Bullard, Williams y Kaplan. Mañana martes tendrá lugar la comparecencia de Powell ante el Congreso y el viernes el dato de la inflación medida por el Personal Consumption Expenditure Price Index, que es el índice preferido de la Fed sobre el de precios al consumidor, el cual la tasa anual pudo haber llegado hasta el 3.5% en mayo, desde el 3.1% de abril, que constituyó el dato más alto desde 1992. Este nerviosismo por una eventual reducción en apoyos para mantener tasas bajas hizo caer a los mercados accionarios globales y causó una considerable apreciación semanal del 1.9% del dólar índex, con fuertes caídas de muchas monedas, incluso el euro y la libra. Por supuesto, el peso mexicano no fue la excepción. Hoy lunes los mercados parecen en calma. El dólar se depreciaba un 0.17% a las 5 am y el índice estaba en 92.05. La situación podría cambiar radicalmente para el viernes, cuando este dato se dará a conocer. El presidente de la Fed se enfrentará a una semana extremadamente complicada. El dólar spot estaba en 20.56 pesos a las 5 am de hoy lunes, 21 de junio del 2021, contra los 19.89 de la misma hora del lunes pasado. El peso mexicano perdió 67 centavos después de otra semana de gran volatilidad, donde como casi siempre, el dólar índex por nerviosismo de tasas globales marcó la pauta. El peso mexicano registró un máximo de 19.86 el lunes pasado y un mínimo de 20.73 el viernes. El dólar índex seguirá incidiendo como principal factor sobre datos internos de México en la cotización del peso en los próximos días. A observar el jueves 24, decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra y la del Banco de México el mismo día. Índices globales de manufacturas y servicios en próximos días. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias.